El hombre contó conmigo, al mar echarme por la vida Y mi nombre me encontraba por el mundo de la alma, por el hombre de la subida Me quisiste cantando y el que solo decidió que me había cantado Amor que viene cantando, amor que viene cantando Y el que oía y el que oía, y el que oía Como te estaba esperando, como te estaba esperando El hombre contó conmigo, al mar echarme por la vida El hombre contó conmigo, al mar echarme por la vida Y el que oía y el que oía y el que oía Como te estaba esperando, como te estaba esperando Debíamos mucho tiempo y de estar en el pecho Cuanto la mañana se ha perdido y la suerte Más el control que va a vivir Prevenido, prevenido, marcando la consulta Y en la vida le cuenta el truco de la creación Cuanto la voz a la creore, con la voz a la creore Aquí se habría que irte, con la creore, con la claridad Y en la noche le聽aba, la música hay una banda Y el que oía y el que clubs great make para escuchar a cantar con toda la rosa se oye con toda la rosa se oye no 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 en mi mano, pero es que no está en mi mano, me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Sonido de la vida, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. no 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 ¡Vamos! 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 La Cámara de la Cámara 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 Vivir con su voz, que ya hay una vida, una ciudad divina, sin una lágrima, Cualquier vida, niega el futuro, no, en tu alma, no, niega el camino, No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!